Magnum y yo nos despertamos en un mundo un poco extraño de Minecraft porque nos dimos cuenta que todos los animales que normalmente son amigables eran agresivos y nos atacaban y por cierto, por cierto, por cierto, para hacerlo un poco más interesante si nos morimos o Magnum o yo se acaba el video espero que lo disfrutes hola, ¿quieres una manzana? dame la manzana ten, 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 te doy dos Magnum, estamos en el día ¡WOW! ¡Un michi asesino! ¿Qué es esto? ¡Me está pegando el michi! ¡Oh my god, el niño! ¡Oh my god, el niño! ¡Oh, ya! ¡Oh, no! ¡Déjalo ahí! ¿Por qué me golpeó el michi? a ver, michi, vamos, vamos acalmando, michi vamos acalmando ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡No le pegues al michi! ¡Pues me golpeó! ¡Mira, me está golpeando! ¡Míralo! ¡Está todo loco! Magnum, ahí viene, ahí viene un ejército de michis ¡Ay, no, no, no! Ok, ya me escondí, ya me escondí Magnum, necesito que me ayudes ¡No! ¡Ándele! ¡Ya empezaron a atacar! Magnum, tenemos que... ¡Mírala, mírala, la cara de michis! ¡No! Sí, Magnum, Magnum, ¿hay algo malo en este mundo? ¡Voy a correr! ¡No, no! ¡Oh, hola, aldeano! ¡Uy, aquí me encontré! Me encontré unos casquitos Te puedo regalar uno si quieres Sí, 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 regálame uno Yo estoy aquí con los niñitos ¿Dónde estás? Voy a buscar un arma ¡Magnum, me quedan... Me quedan tres corazones Me quedan tres corazones ¡No! ¡Rápido, métete, rápido, métete! No los dejes entrar No los dejes entrar Ten, 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 ten Y yo me como unas masas ¡Oh, my God! Nos van a asesinar No nos pueden matar Porque si nos matan Se acaba el video ¡Oh, my God! ¿Si nos matan, se acaba el video? Ok, está bien Tenemos que descubrir por qué los michis son agresivos ¿Por qué los michis nos están agrediendo horriblemente, Magnum? A ver, está bien Pero, ¿sabes qué? Yo amo los michis, ¿ok? Pero creo que en este momento No podemos poner el amor a los michis Antes de nuestra propia supervivencia Especialmente Especialmente si lo que pasa es que Si, si nos matan Se acaba el video O sea, no podemos jugarnos la mano Me va a doler Pero creo que tiene razón Sí, ya tengo una espada ¿Tienes una espada? Eh, sí ¿Qué te parece? Que salimos cada quien con una espada Y reventamos a todos los michis Por más que me duela esto Suena feo, suena feo Sí, a mí se me hace A mí se me hace que esos michis Están, están, eh, poseídos o algo Tienen algo, tienen algo Sí, sí, sí Sí, no, no son michis ¡Ya! Ya, ya, vamos a darle No, me van a reventar Me van a... ¡No! Me van a reventar Perdónenme, michis Perdónenme, michis Es que no les doy aparte ¡Ah! Se mueven demasiado rápido Oh my God Yo ya he reventado Yo ya he reventado ¡Ah! Me quedan, me quedan tres corazones Me quedan tres corazones y medio No, no, no Oh my God Oh my God No, 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 no No, 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 no No, 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 michito Encontré pan, encontré pan Me queda, me queda un corazón Me queda un corazón ¿Encontraste pan? Yo tuve pan, yo tuve pan No, Juan, ven, tú, tú ven para acá, tú ven para acá Que si me matan, me matan Voy por ti, voy por ti Estoy, ¿ya viste dónde estoy? Estoy en la casa del fondo En la casa del fondo aquí con una aldea No, no hay nada Estoy en la casa del fondo Aquí acabo de romper ¿Me voy a subir al techo de la casa? No, espérate, es que me están siguiendo Tú tranquilo, me voy a subir Me voy a subir a un lugar donde no me pueden tocar Aquí adentro, aquí adentro Métete, ciérrale, 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 ciérrale Pongo así, ya, 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 ya Ya no pueden entrar A ver, oh my god, Magnum Está bien, un pan es suficiente Un pan es... Uf, estaba jugándole al chido Y esos michis casi me matan Bajan bastante esos michis Yo creo que, yo creo que sí es como un tipo de maldición o algo, eh Voy a ir ¡Ay! Es que se me avientan como unas bestias Oh my god, oh my god Me queda un corazón y medio Me queda un corazón y medio, tengo que correr Necesitamos comida, Magnum Oh, encontré hierro Acabo de encontrar cuatro de hierro ¡Dub! ¡Oh! Y aquí hay panes y armadura Oh my god, ya Oh, ya me lo reventé Ya llegó, ya llegó, plechito Ten, ten para que te hagas una espada Se está haciendo noche Creo que tenemos que dormir, Magnum Porque si no O sea, no vamos a poder contra los michis Y contra los monstruos Pero hay varios iglus aquí ¡Oh! Hay esmeraldas en este iglú y patatitas Yo aquí ya me encontré otra cama Me voy a dormir en mi propio iglú Ok, ya, ya, ya despertamos Todo bonito Ya no hay michis que nos quieran asesinar Hola, niño Magnum Yo digo que vayamos a ver el barco hundido A ver qué, qué cosas buenas puede tener Más bien, vamos a aprovecharnos de los errores de los piratas que se hundieron Oye, ¿y los peces nos asesinarán? Creo que estamos a punto de descubrirlo Estamos... Oh, aquí hay una armadura encantada para ti Ten ¿Qué es eso? Son botitas especiales Pero están encantados No sé qué encantamientos tengan Pero están encantados Botas de cuero, protección contra el fuego Y... Uh, eso es bueno ¡Eh! Un conejo ¿Qué, qué, qué, qué? Un conejo Un conejo Oh, suena como Creeper Explota como Creeper, dude ¿Qué? Cuidado con los conejos Creeper Se acercan como si nada Y hacen boom Magnum, creo que... Creo que algo pasó en este... En este mundo de Minecraft Que todo está maldito Reina el caos Reina el caos en este mundo ¿Qué es esto? ¿Es un delfín? ¿Se pueden comer? Eh, no, no se pueden comer Y no sé si vayan a ser agresivos Oh, sí, van atrás de ti ¡Te vas a ahogar! ¡Te vas a ahogar! ¡No, no, no! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Ay, se dejaron venir! ¡Vente para arriba! ¡Vente para arriba! ¡Vente para arriba! ¡No, no, no! ¡Reviéntalo! ¡No, no, no! ¡Ale! Es que ¿por qué estás tan agresivo? ¡Ale! ¡Ahí vienen otros tres! ¡Oh, my God! Avientamelo y yo me los... Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, my God! ¡Uy, ahí hay un ovejo! Y hay una vaca Y hay un pollo Ahí viene la vaca ¿Ya la viste? La vaca ya se puso autocrisiva La vaca y el pollito ¡Ahí viene! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, la vaca! ¡No, no, no! ¡Vaca! ¡Oh, my God! ¿Cómo se mueve a una velocidad Nunca antes vista? Le voy a dar el pollito ¡Oh! Ya Bueno, creo que el pollito Te dé a ti Sí Creo que tenemos que retroceder A la fogata Porque va a empezar a salir Creepers y cosas Que nos pueden matar Y ya sabes Que si nos morimos O tú o yo Se acaba el video Sí, de por sí estamos muriendo Uy, podemos poner la carne, ¿verdad? Sí, claro Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Ahora solo hay que protegernos Durante la noche Ahí hay un Enderman, Magnum Si lo volteo a ver ¿Lo matamos? Tú no te preocupes ¿Lo traigo? No, ese es otro Ese es otro ¡Oh, Magnum! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Acercate a mí! Entre los dos lo matamos A ver, llégale, llégale, llégale ¡Toba, boss! ¡Toba! ¡Toba! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Yo te revoz Él se va a morir ¿Cuánta vida tienes? Él se va a morir Ve, ve ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes tú? Tengo cuatro, tengo cuatro ¿Cuatro corazones? Bueno, es que yo estoy esperando Mis chuletitas Ok, ok, ok Voy a poner a cocinar Más chuletas Tengo un pollo también Que puedo cocinar Voy a voltear a ver al Enderman ¡Ya viene! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá! ¡Vamos! ¡Regreso, regreso! Puede ser ¡Ya le... ¡Pásamelo! ¡Acuérdate que tienes un escudo! ¡Me diste un sopapo! ¡Me diste un sopapo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, nice, Magnum! ¡Oh, my God! Lo estamos logrando ¿Tienes algo más para cocinar? Hay unos creepers Uy, hay uno de esos arqueros Que te... Que te frenan De los de hielo, sí Uy, a ver, le voy a decir que venga Le voy a decir que venga Tú dile Tú dile que venga No, no Es que quiere venir el creeper Y ese no lo invité Oh, ahí viene ¡Uy, cóbrete! ¡No, ahí viene! Ahora sí, ahí vienen Cúbrete con el escudo Cúbrete con el escudo Me atacan a mí Tú les pegas Ahí está Ya Solo falta este ¡Lol! Revientatelo Ahí está ¡Vale! Ya se fue a dormir ¡Ahí viene un ahogado! Acá abajo Hay que regresar ¡Oh, my God! Uy, ya está nuestra carnita Hola, carnita asada Yo digo que nos aventuremos, Magnum Creo que es momento O sea, encima de los... ¡Au! De los animales Hay monstruos Uy, ok Ya me reventé uno Arquero y creeper ¡Uf! Buena A ver, este Légale ¡Au, au, au, au! Me reventé este Es que no te me cruces Cuando estoy peleando Por eso te pego Pero no me diste No, no me pegaste Aquí hay un creeper ¡Oh! Esa araña murió Por la explosión del creeper Tengo poca vida, tengo poca vida Ok, ok Come, 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 come Ok, ¿estás bien? ¿Estás bien? Que hay un creeper ¡No, pero no me lo avientes! Pues yo lo tra... ¿Tú te lo aventaste? Tú y yo podemos sobrevivir la noche ¡Uy, ya hay una vaca, eh! ¡Ahí viene la vaca! ¡Ahí viene la vaca! ¡Ahí viene la vaca! ¡Está loquita! Es que ve Tiene super velocidad ¡Oh! Y aquí vienen dos, aquí vienen dos ¿Dos qué? ¿Dos vaquitas to crazy? ¡Oh, my God! ¡No, ahí viene un señor ovejo! ¡Oh, my God! ¿Qué vamos a hacer? ¡No les puedo pegar! ¡Ah! ¡Un pollo también! ¡Oh, my God! Magnum, creo que es... Creo que es legal Creo que es legal matar al señor ovejo Creo que es legal Porque es un ovejo maldito No es un ovejo de verdad Está disfrazado de ovejo Es un ovejo falso Es un ovejo falso Es un ovejo falso Sí ¿Qué son esas cosas? ¿Son burritos? Son burritos Aquí mi chua, mi burrito Hola, señor burrito Hola Hola Mira, los burritos son amables Aquí hay un zombie ¡Aquí viene un caballo! ¡El caballo es agresivo! ¡El caballo es malo! ¡El caballo es malo! ¡El caballo es malo, Magnum! ¡Cuidado! ¡Oh, ya le di! ¡Ya le di! ¡Au! 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 Le di sus cachetaditas Tengo que comer ¡A dos ovejos! ¡No, ahí viene un ovejo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! No, me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo ¡Ovejo! ¡No! ¡Ovejo! Lechito, yo te protejo Cuidado con el alquero ¡Cuidado con el creeper! ¡Oh! ¡Oh, my God! Me estoy muriendo, Magnum Me estoy muriendo Me estoy muriendo ¡Uy! Eso estuvo súper intenso Pero sobrevivimos Que es lo importante ¡Ahí viene un porco! ¡Ahí viene un porco! ¡Oh, my God! Están molestos de que nos nos comimos En algún momento, ¿verdad? ¡Magnum, esto no para! Oye, pero creo que Nos está ayudando a entrenar, ¿eh? Sí, sí, sí Ya se va a hacer de día ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta la chileta! ¡Ya recuperé mi palo! ¡Ahora me queda a mí dos corazones! ¡Un corazón! Yo te protejo, Pledge ¡Un corazón voy a correr! ¡Pledge, no! Ahí está ya ¡Oh, my God! ¡No! ¡Sí, qué! ¿Qué fue eso? Es un musílago creeper ¡Oh, my God! ¡Uy! ¿El lobo nos atacará? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene! ¡No, pero van contra ti! ¡No! ¡Pledge! ¡Yo te pierdo! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pledge, no! ¡No puedes morir! Ahí está ¡Uy! Podemos ir a la cima del monte Podemos poner ahí nuestra bandera De que llegamos, Magnum ¡Oh, pero esta no es la cima! Me voy a aventar al agua, ¿eh? ¡Oh! Lo logré, lo logré ¡Sí, sí! Ahí van dos vacas ¡Ah! Me la reviento, me la reviento Tú tranquilo Yo me reviento a la otra Ya me reventé una ¡Uy! La otra casi me revienta a mí Magnum, no puedo creer Cómo estamos sobreviviendo ¡Oh! Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen El porco, el porco, la vaca La vaca y el porco ¡No, no, no! Ya, contrólate Dale un zapato ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¡Place, place! ¡Tengo uno! ¡No, no, no! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Papu, papu! ¡Corre! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Corre, corre! ¡Tienes otro atrás! ¡Tú lo tienes! ¡Tú lo tienes! ¡Oh, my God! ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? Uno, 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 uno No creo que lo logremos ¡No, no me llegué a la cima! He llegado a la cima ¿Qué vamos a poner en la cima? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Es un tótem del señor ovejo Creo que es suficiente, ¿no? Ven, baja Ya está, ya está, ya está Ya está completado Está pro ¡Oh, el tótem del señor ovejo! Alabado sea, señor ovejo No, ya sé, ya sé Ya hace falta una cosa, falta una cosa ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Magnum se está haciendo de noche Y nosotros estamos en la cima del Everest Haciendo un tótem para el señor ovejo Es que faltaba la lucecita de arriba ¡Ah! ¡Uh! ¿No hay agua por aquí a donde podamos brincar? Me ha dado flojar a bajar caminando ¡Oh! ¡Oh, sí! Magnum, ¿qué dices? ¿Nos la jugamos? Imagínate que le calculemos Imagínate ¡Oh, nos la jugamos! Mira, si se acaba así ¡A ver! ¡¿Dónde vas?! ¡No! ¡No! ¡Todo baboso! Te estaba explicando las cosas Las estaba haciendo de emoción Y vas, te avientas tú solo ¡Todo baboso! A ver, bueno, tú ya moriste El video ya acabó Pero voy a hacer yo mi propio brinco Y yo sí voy a llegar Porque yo soy el pro del parkour ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedó un centímetro del agua! Chico cayó desde muy alto ¡Me quedó! ¡No puede ser! Bueno, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de que no nos haya matado Ningún animal Solitos nosotros Sí, sí, yo también Pero logramos nuestro cometido Que era el totem del señor ovejo El mundo está limpio Y ya los animales regresaron a la normalidad Espero que te haya gustado el video No olvides darle me gusta No olvides suscribirte No olvides suscribirte al canal de Magnum Y nos vemos en el próximo video ¡Bye!